Y la Asamblea Departamental de Arauca le solicitó al Presidente de la República declarar en emergencia económica y social por los daños de la vía al llano. Buscan reunión con el Presidente de la República en Villavicencio. En la Asamblea Departamental de Arauca fue aprobada la proposición que presentó el Presidente de la Duma, Hernando Henao. La solicitó el Gobierno Nacional de declarar la emergencia económica y social por la gran problemática que presenta la vía al llano. La proposición que se presentó a la plenaria y que fue respaldada por unanimidad consiste en que hoy, con la problemática que se está viviendo, con la vía al llano, toda la situación de interrupción que se está generando, pues le hemos solicitado. La proposición es para solicitarle al señor Presidente de la República que se declare la emergencia social, económica y ambiental en toda la región orinoquía, dado a que este es un corredor vial, pues que nos conecta y se está viendo que esa situación que está sucediendo allí en el tramo entre Villavicencio y Bogotá está afectando a más de tres departamentos. Según el Presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, la Constitución Política le da unas herramientas al Gobierno Nacional para que decrete esta emergencia. De acuerdo a la Constitución Política, pues nos da unas herramientas o le da unas herramientas al mismo Gobierno Nacional para que pueda decretar esta emergencia y destinar de manera urgente unos recursos para ayudar a mitigar ese impacto en la economía, en la vida social, en la transitabilidad de las personas. Entonces, eso es lo que queremos buscar y por eso pues hemos presentado la proposición que, reitero, fue aprobada por la plenaria de la Asamblea. Con esta proposición lo que buscan las asambleas departamentales de los demás departamentos del país es apoyar esta iniciativa que afecta a gran parte de la orinoquía. Este es un tema que hemos venido hablando como Presidentes de las asambleas inclusive del país, que inició entre las asambleas de la orinoquía, pero que hoy hemos encontrado el respaldo de las asambleas prácticamente a nivel nacional, ya el Huila, ya Santander, Córdoba y otros departamentos han hecho pronunciamiento al señor presidente en respaldo y en solidaridad a la región de la orinoquía y a las asambleas, por supuesto, porque reconocen que esta es una problemática que va a generar un impacto bastante grave y grande en la economía y en la vida diaria y en las actividades económicas de estos territorios. Entonces, estamos fortaleciéndonos, digamos, como región y es lo que creemos que es el camino a seguir, que cada día estemos unidos, más unidos, como región de la orinoquía para entrar a reclamar al gobierno nacional, pues, algunas inversiones y la solución a muchas problemáticas en esta región, pero especialmente hoy lo que estamos viendo frente a esa problemática de la vía al llano. Los diputados de varias asambleas buscan que el presidente de la República, Iván Duque, los atienda la próxima semana en Villavicencio. Dado, pues, lo que venimos hablando de esa unión y de buscar un eco ante el señor presidente, pues, les he hecho una propuesta a mis compañeros presidentes de las asambleas de la orinoquía y es que, teniendo en cuenta que el presidente de la República ya confirmó su visita el día 25 allí a la ciudad de Villavicencio, pues, la invitación es a que nos desplacemos todos, nos encontremos allí en Villavicencio el próximo martes, donde podamos interlocutar de manera directa con el señor presidente y, pues, presentar las problemáticas que está viviendo cada una de las regiones, de los departamentos, perdón, que componen la región. Entonces, estamos a la espera de que se nos confirme si sí se abre la audiencia con el señor presidente allí, pues, para poder concretar el desplazamiento a la ciudad de Villavicencio. Solo falta que el Gobierno Nacional les confirme si las asambleas de los departamentos de la orinoquía puedan ser atendidos por el primer mandatario de los colombianos. ¡Gracias!